Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras, compañeros, desde el micro Aten Capital queremos compartir con ustedes la información de las elecciones de la CTA que se van a realizar este miércoles 9 de noviembre. A diferencia de las elecciones que siempre estamos acostumbrados a participar, esta vez el horario va a ser atención de 8 a 17 horas. Para vespertinos y nocturnos, mucha atención. Son apenas 10 urnas volantes para recorrer las escuelas con gran cantidad de instituciones en las que se va a hacer muy difícil recorrerlas a todas en cada turno. También es posible que te encuentres en urnas fijas y alejadas de tu lugar de trabajo. Los padrones, por otra parte, tienen muchas irregularidades y hemos presentado unas mil correcciones por lo que podés aparecer en otra localidad o en alguna urna que no corresponda a tu escuela. Evidentemente que Intriqueo y Yasky no quieren que votemos las y los trabajadores de la educación como lo hicimos en Cetera. Para ello vamos a poner en marcha el mandato que nos dio la última asamblea de una jornada de lucha para poder ir a votar. Como verán, no va a ser tan fácil, pero vamos a dar esa pelea. Te pedimos que comiences a prepararte de la siguiente manera. Primero, búscate en el padrón para saber en qué urna votás o si estás en el padrón. Segundo, si estás en una urna volante, encontrá la escuela en el circuito de urnas que publicaremos en Facebook de Aten Capital. Tenés siempre tu DNI a mano para emitir el voto. Tercero, el lunes por la mañana iremos a la Junta Electoral y al Ministerio de Trabajo para insistir en subsanar estas irregularidades. Así que es necesaria atención para saber los pasos a seguir que iremos informando y poder votar con seguridad. Las y los delegados juegan un papel muy importante en esta situación informando para poder superar las maniobras fraudulentas de la burocracia. La jornada de lucha será sin asistencia a los lugares de trabajo para ir a votar y allí se entregará la constancia. Por cualquier duda, consulta, comunicate con él o la referente de la comisión directiva de tu escuela. Tu delegada, tu delegado, porque tenemos que superar todos los obstáculos. Hemos dado muchas y duras batallas. Esta la vamos a enfrentar en defensa de una CTA independiente, democrática y de lucha. Basta de fraude, basta de patotas. Con todo, fuerza compañeras y compañeros. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.